Mujer a mujer Lo que no te guste tienes que entender Lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor Soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin esplía Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue No sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita Se necesita más que un cuerpo sin esplía Se necesita más que una mente perdida Para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía Vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién Soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón Porque este es mi hombre Y yo su gran señora Vieja pioja Yo solo quise querer Yo solo quise quererte Yo nada te pude dar Yo nada pude ofrecerte Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivaras mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Motivar un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Yo solo quise, quiero y siempre voy a querer Que me motives a motivarte Quiero que tú me amanezcas Quiero que tú me trasnoches Quiero que tú me hagas tuya Quiero que tú me derroches Solo quería tu vida Para vivirla contigo Quisiera darte mi vida Que la vivieras conmigo Quise motivar tu vida Que motivaras mi vientre Quise motivarte todo Quise motivarte siempre Quise con nuestros motivos Quise motivarte un tiempo nuevo Y que motivo a motivo Nace así un motivo nuestro Motivame, ven Yo me acabé dos cartones Tome tequila montones Y el olvido no ha llegado Ya fui a rezar a la iglesia Puse un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado Que olvido no ha llegado Que olvido tan testarudo Parece que viene burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido no ha llegado Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros Y no llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido No llega el olvido Me está haciendo tonto Me está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Y he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Mientras yo Me muero Resulta que ahora nada Valgo para ti Después que en cuerpo y alma Me he entregado a ti Te dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Y un mirar Resulta que perdiste Todo el tiempo en mí Que ahora te das cuenta Que no eres feliz Que no sentiste amor Que irte es lo mejor Entonces para qué Tantas mentiras Mirar Adelante Puedes irte Tú y tu amante Que sean felices Sé que es joven Y muy bonita Sus amores Tendrás ahorita Mentiroso Que estoy equivocada Que estoy equivocada Eso dices tú Yo sé que es porque Ya no tengo juventud Que me dejas y te vas Ya no te importo más Después que te entregué Toda mi vida Mira Te vas a arrepentir Ya lo verás Vas a sufrir Al comprender Un día de tantos Vas a llorar por mí Yo sé que sí Vas a vivir El resto así De tus quebrantos Y entonces no podré hacer Yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy Sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te gusta por dinero Tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Lo vas a lamentar Vas a saber En realidad Que como yo Jamás te quiso Que fue por interés No por amor Que se burló De ti De mí De lo que hizo Y entonces No podré hacer Yo jamás Salgo por ti Quizá yo ya no esté Para decirte Ven a mí Y calme tu dolor Y te disculpe Por amor Que es por lo mismo Que tú quieres Que me quede hoy Sin ti Pero ella no podrá Quererte nunca Como yo Te gusta por dinero Pero tú no creas Que es por amor Yo sé que ella es muy joven Más que tú Y más que yo Pero eso no lo es todo Si te vas Será un error Qué es por amor Yeah ¡Yeah! ¡Suscríbete! 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 Mi vida dejará tu suerte Mi camino será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y basta ya De tu inconsciencia de esta forma tan absurda De ver a diario como echas a la basura Mi corazón lo que te doy Con tanta fe de ver en ti felicidad Me llevaré La dignidad de no caer más en tu juego Haré de todo mi interior Haré de todo mi interior nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda recordar Ya no te pueda recordar Con tanta fe de ver en ti felicidad Y lloraré Y lloraré De tu inconsciencia de esta forma tan absurda Y lloraré Ciudad Y lloraré Cierrame las puertas en la cara Pásame con otra por enfrente Crítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuélveme a decir que no me quieres Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Que aunque llore te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame Dime que aunque te pida Te llore Te ruegue y te implore No vas a volver Mírame Mírame Que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender Ya lo sé, que aunque tú no me quieras yo siempre te recordaré Mírame, dime que aunque te pidas te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver ¡Chúper amigo! Esa canción la compuse para la gente borracha Para todos aquellos que dicen que son mis chúper amigos Y para hacerle honor a la canción pues, me tengo que echar un trago con ustedes, ¿no? ¡Salud chúper amigos! Como ya no estás conmigo voy a celebrar tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les guste chúper me los echaría toditos Esta noche me he hecho a Pedro, le sigo con José Cuervo Y si llega el presidente pues también él va pa' adentro Y aunque me digan chupitos uno de él es más peor mi aliento ¡Chúper amigo! Ráigame a Don Pedro Écheme a José Cuervo Le doy un llegue a ser presidente y una educana También le doy Si se descuida Don Julio me lo echo con limosito Ya que es el criajimador Le doy un reempujoncito Y ya andando bien entrada bailaré de cartoncito ¿Cómo bailan de cartoncito pues? ¿Usted baila de cartoncito cuñada? Pa' los que no saben que lo dudo mucho De cartoncito es cuando el borrachito lo agarra uno así De donde pueda pues, del cartón ¿No saben cuál es el cartón? El cartoncito es esto, mírense Y se siente tan rico Es baile y masaje a la vez pues Esos son los borrachitos Y las borrachitas como agarramos al hombre de cartoncito Con una sola mano Se siente aguadita la cosa Casaré a los cazadores Vaciaré a los corazones Y después de algunos ausos Se me olvidará tu nombre Y con una bailadita pueda la ropa me estorbe Borracha y encuerada Que bonita vida me cae Y arriba las viejas borrachas Ya con esta me despido de mis muy chupere amigos Ya me di una atalantada Ya bailé de cartoncito Y con estas parrandeadas Para que vuelvo contigo Ay Esta no Esta no porque me veo ¿Se puede? ¿Se puede? Salud Nomás por esta canción Nomás, nomás Cuando me acuerdo De ti Me dan ganas de llorar Me dan ganas de gritar Que me estás haciendo falta Cuando me acuerdo de ti Me pediría no existir Para ya no sentir nada Cuando me acuerdo Tengo la necesidad De correr a donde estás Y humillarme Y humillarme Si es posible Cuando me acuerdo de ti Reconozco que sin ti Simplemente no soy nada Cuando me acuerdo Cuando me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Cuando me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me estás oyendo Burro Burrísimo Burrísimo Cuando me acuerdo de ti 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 Cuando extraño tu calor Te busco en mi habitación Pero tú ya no estás aquí Burrísimo Cuando yo me acuerdo de ti Y me acuerdo de ti Descubro que te amo más Porque en esta soledad Yo me acuerdo más de ti Y me acuerdo de ti Cuando me acuerdo de ti Que alboroto traen conmigo Como les está calando En el negocio de grandes La señora está rifando Ay me traen de boca en boca Quieren quitarme del mando Todos publican mi nombre Muchos con malas noticias Ya no hayan como quemarme Mientras me muero de risa Siganme dando más fama Yo los miro de acá arriba Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Búsquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Son ovarios de playa larga Dicen que viene la jefa Miren como estoy temblando No se de quien serán jefas Si nadie les hace caso Y las que dicen ser reinas Son de un pueblo abandonado Si fue el señor de los cielos El que me puso en el puesto No me quitarán del medio Eso yo si se lo apuesto La señora está rifando Y me voy cuando yo quiero No le busquen peste al gas Si saben que van a hallarle Pa' que se meten conmigo Si no me meto con nadie Si querían que contestara Ahora vamos a atorarle Sigan moviendo las jetas La saliva están tirando Sigan poniéndome peros Sigan buscándome el clavo Busquenle hasta que se encuentren Los ovarios que me cargo Y grandotes Paraguase Viach Este siguiente tema Es un tema muy especial para mí Porque es el primer tema Que me aprendí a los ocho años Un tema que me enseñó mi madre Y con el cual Mi padre me hacía concursar Esta es para Recordar aquellos momentos papá Me dices que tú Me dices que tú Ya no me quieres Que el mundo y los placeres Te importan más que tú Por eso desde hoy mismo te digo Que sigas tu camino Que todo terminó Prefieres bailar en las cantinas Tomar con tus amigas Y ahogar la decepción De todos los hombres que te amaron Y luego te dejaron Herido el corazón Herido el corazón Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Fue un hombre Que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Comprendo No tienes tú la culpa Eso es lo que resulta De la desilusión Fue un hombre Que en tu alma no la olvida Que te arrastró en la vida Hacia la perdición Perdona Que te haya molestado La voz de un hombre honrado Que juró no volver Tus besos Y copas he pagado Ya todo ha terminado No hay nada que perder Hola Oyes Solo te hablo Para decirte que mi amor Ya pidió mi mano Y se casará conmigo Porque tú Siempre fuiste la otra Y quien dice Que no seguiré siendo la otra Al fin Que eso no se gasta Querida socia Querida socia Lo querramos o no Compartimos las dos Al mismo hombre Querida socia Tú eres la noviecita La recatadita Yo la amante sin nombre Querida socia Sé que vas a casarte Que por fin lo atrapaste Pero hoy debo decirlo Que aunque él viva contigo Seguirá siendo mío Vamos a compartirlo Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión la llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Y me cae Y me cae Que no me aguito Mija Quédate Con tu traje de novia Yo me quedo Con la cama Quédate Con tu fiesta de bodas Yo con la pasión La llamo Como ves Si cerramos el trato Y en la última cláusula Le aumentamos tantito Nada más un detalle Tú le lavas la ropa Pero yo Se la quito Cálele, mijo Hablemos claro Por favor Hablemos claro Aprovechemos Este es el mejor momento No más que sea Como dos civilizados Y no empecemos Como el gato Y como el perro No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido Mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta De una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Ya sabes Mijo Búsquete chiquitito No estás a gusto Está bien Ni yo lo acepto ¿Qué quieres que haga Si he tenido Mala racha? Si crees que otra Si ha de amarte Por completo ¿Por qué no empacas Y le buscas Y le calas? ¿Por qué no le calas? Quizás quien dice Si te quiera más que yo Quizás te haga Si te quiera más feliz En el amor Haz tu maleta Y vete con ella ¿Por qué no le calas? Si te resulta De una vez Te felicito Y en verdad Deseo que te vaya bonito Si no es así No más No pienses en volver Cálele mijo Cálele mijo Sé que no Que no podré borrar Si quieres amor Y que he pasado Y que he pasado el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se encarna A cambio A cambio de que De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que he pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Ya me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrás Tendrás que ser A cambio Y si no quieres Vete A cambio ¿De qué? De despertar en mí De recorrer mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que he pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Ya no lo hyped Que tú estás en mi cama Quiero, si me lo permiten Cantarles Un par de canciones Muy especiales para mi Una la compuse yo Hablando de mi propia vida Y de las maravillas que ha hecho Dios con ella Siempre he comparado mi vida con Con la metamorfosis de una mariposa Mi vida no ha sido nada fácil Ha sido muy difícil Podría yo comparar mi vida A la de una oruga Que se arrastra por los suelos Y que sufre mucho Y que no es bonita Y que le pasan Y le suceden muchas cosas Pero Dios es tan grande Que a través de la metamorfosis Esa oruga se convierte en una mariposa Y que en el momento En el que esa mariposa Puede llegar a volar libre Libre Con todos sus colores Como lo estoy haciendo hoy Yo Esa canción la compuse pensando En mi propia vida Aquí estoy Vengo desde muy lejos El camino fue negro Pero al fin Ya triunfé Me arrastré Viví todos los cambios Y aunque venía llorando Mis alas levanté Mariposa de barrio Mariposa de barrio La que vive cantando La oruga transformando Su dolor en color Su dolor en color Mariposa de barrio Mariposa de barrio Que vuela del aplauso Y ahora vive cantando Porque el amor Porque el amor conoció A todos ustedes En el escenario Mariposa de barrio Mariposa de barrio Mariposa de barrio Yo creo que no reconocen Que lo que Dios nos da Con nuestra voz Es un don Que Él nos puede quitar Cuando Él quiera Y Dios ha hecho Tantas cosas en mi vida Él cambió mi sufrir En felicidad Él me ha dado Mi familia Mis hermanos Mis padres Me ha dado a mis hijos A mi nieta A muchos grandes Y muy buenos amigos Me ha dado a mi pareja Pero Todos los días Le agradezco Por el cariño Tan grande Que me ha dado De mi público El cariño De ustedes Es incomparable Me quieren Porque quieren Quererme Y ustedes Me han levantado En cada momento Difícil de mi vida Me aceptan Tal y como yo soy Con mis virtudes Y defectos Muchas gracias Por su cariño Por su amor Tú y yo Y todo el mundo Sabemos Lo que yo te puedo dar La duda está En lo que tú Puedas aportar Un pedacito Que me vas a dar Si vuelvo Que merezca el sacrificio Porque el día En que nos dejamos Lo entendí Como el final Presumidas Y de amores nuevos Yo no sé Si para herirme Si lo hiciste De a mentiras Yo sí lo hice Yo sí lo hice De verdad Mientras tú salías De mi alma Otro amor Se iba metiendo Y se me hace Y se me hace muy difícil Olvidarlo Y regresar Pero déjame pensarlo Aunque no prometo nada Pero tú también Si vuelvo Dime ¿Qué me vas a dar? Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también quiero ganar Y como dice Rosita Últimamente ¿Qué me puedas dar? Si no tienes nada No me gustan las mancuernas Ni querida dos a un tiempo El que sirve a dos amores Con alguno queda más Nadie da pasos en males Ni hay quien viva de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen Yo también Yo también quiero ganar Me buscan por Chacalosa Soy hija de un traficante Conozco bien las movidas Me crie entre la mafia grande De la mejor mercancía Me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años No me hicieron quinceañera Me heredaron Me heredaron un negocio Que buen billete me diera Celular y también viper Para que todo atendiera Los amigos de mi padre Los amigos de mi padre Me enseñaron a tirar Me querían bien preparada Soy primera al disparar Las cachas de mi pistola De buen oro han de brillar Borro el negocio completo Tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora Distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada Mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres Pueden placer En pura troca del año Es en lo que me paseo Me doy de todos los gustos Según como yo tanteo Y trabajo muy derecho Por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro Que un día me van a robar El que sea ni menos sabe Con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras Para el que le quiera entrar Como una potranca fina Soy coqueta y presumida De las obras que les dejo Disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante Mi rienda ni mis guaridas En el famoso parral El parallón y la sierra También allá en el rodeo Me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo Linda raza periquera Sabes Disculpa el atrevimiento Pero Es que se me antoja mucho Desde hace tiempo Yo sé que no eres libre Pero podemos ser discretos Vernos de vez en cuando De contrabanda Te prometo discreción Ante la gente Soy capaz hasta de actuar indiferente Si me hablan de ti Así Te prometo no mancharte en la camisa No pedirte más amor Si estás deprisa Te comprenderé Pero ámame Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Te prometo no dejar ninguna huella Ninguna evidencia de que yo estuve ahí Te prometo no ser exigente Te prometo ser paciente y esperar A que tú regreses Con paciencia esperaré hasta tu regreso Solo dime Solo dime que te treme un beso Y que me amarás Y que me amarás Aunque sea de contrabanda Aunque sea de contrabanda Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Pero ámame Pero ámame Aunque sea de contrabanda Aunque sea de contrabanda Aunque sea de vez en cuando Aunque sea de contrabanda Y que me amarás Aunque sea de contrabanda El tonto que está conmigo Ese tonto que tú llamas Fue quien te borró de mí Supo darme los detalles y el cariño Que nunca tuve de ti Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él Da la vuelta y no regreses Tu amor quedó muy aparte Como te lo di una vez Y lo desaprovechaste Con él vivo lo que nunca imaginé Con él siento lo que antes no sentí Él me llena de ternura Sus caricias son mi cura Y sin él no sé vivir Y sin él no sé vivir Con él ya no siento penas ni temores Y mi dicha se la debo solo a él Es mejor que tú y en todo te superas Y al final fue buena suerte que te fueras Porque por eso estoy con él 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 Ahí se va mi sol Te lo dije Me tenías tan olvidada Me tenías tan arrumbada Era poco para ti Te lo dije Te lo dije Me engañaste Y te burlaste Te sentías tan importante Como te reías de mí Y de veras Y de veras Y de veras Tú te pasaste De veras Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Un hasta aquí Te lo dije Te lo dije Y no las aprovechaste Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar Se las voy a dar a otro Te asocio Te asocio Mijo Pues no que tú Y que tú Y de veras Y de veras Ya te pasaste Te de veras Te aguanté tus fregaderas Te aguanté tus fregaderas Y hoy te pongo Un hasta aquí Te lo dije Sobre aviso No hay engaño Y si en tu frente Hay algo extraño Fue tu gusto Y va por ti Se las voy a dar a otro Porque tú No las mereces Las tuviste tanto tiempo Y no las aprovechaste Te pasaste en tus pendientes Se las voy a dar a otro Que las quiera Que las quiera de a de veras Mis caricias valen mucho Y si tú no las quisiste Pues me sobra quien las quiera Y se las voy a dar a otro Las caricias hombre Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Y me gustó Y ahora bien Cuando regreses Quiero hablar tranquilamente Sobre el tema del adiós Ahora que estuviste lejos Se nos apagó la lumbre Me di cuenta que es costumbre Lo que existe entre los dos Ahora que estuviste lejos Ahora que estuviste lejos Sucedieron cosas buenas Se rompieron las cadenas Que arrastraba el corazón No me hizo daño tu ausencia Y aprendiz Y aprendí que a tu regreso Así nos demos mil besos No nos daremos amor Ahora que estuviste lejos Pude ver tranquilamente Que nos une solamente El miedo a la soledad Ni te extraño Ni te extraño Ni me extrañas Ni te amo Ni me amas Y esta historia Que es tan rara Pongamos punto final Música Ahora que estuviste lejos Música 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 Ahora que estuviste lejos Ya probé la libertad Ya probé la libertad Música Y me gustó Música Y mucho Música Muchas personas preguntan A quien quiero A quien pertenece mi corazón Con quien ando Con quien estoy Otras personas opinan Con quien debo andar Si tiene que tener mucho Si tiene que tener poco Una mujer rebelde Defiende a su hombre Hasta el final Yo quiero a quien quiero Y se acabó Música 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 No me pregunten Música Quien es Música Ese hombre al que yo amo Sobre todas las cosas Aunque al mundo le pese Sin contratos ni horarios No me pregunten por él Música No me pregunten No me pregunten cómo No me pregunten cuándo No sé de dónde viene Solo sé que lo amo Música No me pregunten por qué Música Si apenas se me acerca Siento un escalofrío Siento un escalofrío Siento tanto cariño Que me olvido de todo No les daré explicación Música Si es un amor de locos Como se amaron pocos No creo que les importe Déjenme por favor Música ¿Con qué derecho quieren meterse en mi vida Saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico o si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz ¿Y a quién le importa un poco Si somos amantes o estamos casados? Si a mí no me interesan Contratos ni firmas Ni leyes de humanos Solo sé que he encontrado El amor soñado ¿Qué importa lo nuestro? Si por primera vez En mi vida soy feliz Y así queremos las mujeres rebeldes Mija ¿Con qué derecho quieren meterse En mi vida saber más de ese hombre? Si a mí me basta y sobra Con este cariño ¿Qué importa su nombre? ¿Qué importa cuánto tienen Y de dónde viene Si es rico o si es pobre? Si por primera vez En mi vida soy feliz En mi vida soy feliz Y es más ¿Qué les importa?